Muy bien, hasta el día de hoy tenemos ya 236 parejas que ya trajeron sus documentos, ya firmaron su acta de matrimonio junto con los testigos y pues va muy bien el programa. Yo espero sí llegar a la meta de 300 parejas, que son las que queremos que estén ahí reunidas el próximo viernes en el Club de Leones a las 6 de la tarde y yo creo que así vamos a llegar a esa meta. Es viernes 26. Sí, viernes 26 y estaremos recibiendo los documentos hasta la semana que entra el día miércoles. El día miércoles estaremos ya recibiendo documentación porque bueno, se tiene que hacer el acta, tiene que venir a firmar, entonces ojalá que todas aquellas parejas que vivan en unión libre o también para las parejas que piensan contraer matrimonio, es el programa. Entonces ojalá se acerquen, vengan por sus requisitos, su solicitud y las traigan a la mayor brevedad. Los requisitos son actas de nacimiento, identificaciones con foto y sus análisis prenucientes. Para los... Para los... Para los... Gracias.